La verdad que le he perdido bastante miedo a la muerte, sí. ¿Y cómo hiciste? Porque entiendo que es un viaje, o sea, es un pasaje, es un umbral, que pasás como a otra dimensión. Hasta ese momento, hasta que a una no le dicen que tiene cáncer de mamá, no existe el miedo a la muerte, ¿viste? Después decís, ah. Ah, sí. Está acá al lado, está caminando conmigo, al lado. Y está hoy, que no tengo cáncer de mamá, y está al lado mío, estamos como muy disociados de la muerte. La muerte nos acompaña, la muerte es la única certeza de lo que nos va a pasar a todos, digamos. No escapamos de ahí.